... ... ... ... ... ... Godoy despide a Mariela Ahora sí viene llegando la camioneta Que traslada su cuerpo aquí al cementerio de General Enrique Godoy Y bueno, comienzan a sonar las sirenas de la ambulancia Para despedir a esta trabajadora social Trabajadora de salud Excelente persona como la describían sus compañeros Mariela, presidente 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 Mariela, presidente